Celebrar el Día Internacional de la Alfabetización en Cuba evoca ineludiblemente la campaña de alfabetización iniciada en 1961 que permitió declarar al país como el primer territorio libre en alfabetismo en América Latina. Con la noble tarea de alfabetizar cumplieron miles de jóvenes en la nación caribeña, como es el caso de Yaida Castro Betancourt, profesora de la secundaria básica Rubén Martínez Villena. Mi motivación fundamental para ser educadora fue el desarrollo de mi labor como brigadista Conrado Benítez, por cuanto tuve que enseñar a leer y escribir a un grupo de analfabetos y cuando vi toda esa labor humana que hice, pues eso fue lo que me llevó a continuar con esta labor. La educadora constituye un ejemplo de consagración tanto para las generaciones de estudiantes que ha instruido como para sus compañeros de trabajo. He trabajado menos en la educación de preescolar en todas las educaciones, primaria, secundaria, preuniversitario, hasta la universidad y la educación de adultos además. La maestra Yaida tiene su lugar entre los protagonistas de esa historia de solidaridad y colaboración del pueblo cubano en el ámbito educacional. Yo cumplí misión internacionalista en la República de Jamaica. Tuve una gran satisfacción por cuanto me demostraron en primer lugar el amor que sentían por nuestro país. Yo impartí español como lengua extranjera y allí tuve una satisfacción extraordinaria porque tuve incluso que impartir otras asignaturas, pero tuve todo el amor de todos los habitantes de ese lugar independientemente que me correspondió trabajar en una zona rural. 50 años de su vida ha dedicado a educar y hoy sigue amando como el primer día su profesión. Bueno, para mí ser maestra tiene una significación extraordinaria porque es una labor que es muy humana y enseña desde los niños pequeños a la vida. Es como preparar al hombre para desarrollarse en la vida para bien. Ser maestro es una labor de acompañamiento constante y paciencia infinita. Daricel Cabrera Mugin, Cubavisión Internacional.